pues amigo de conexión reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico pues se pone un poco caliente la cosa porque el diputado Gerardo Fernández Noroña el día de ayer habló acerca de su candidatura para el dos mil veinticuatro y Mario Delgado dio luz verde dice que se puede inscribir en la lista de los presidenciables y que él puede contender por el movimiento de regeneración nacional por la coalición y no solo por el partido del trabajo pero vamos a pasar amigo de conexión las impresiones que se dieron hace unos momentos porque se presentó con Álvaro Delgado y Paez Varela el ciudadano presidente del partido del movimiento de región de regeneración nacional Mario Delgado vamos a ver qué dijo al respecto y en este momento pues pasamos los asegúnes de que se dijo por ahí la segunda quincena de junio vamos a emitir la convocatoria abierta como es Morena Álvaro Alejandro quien quiera inscribirse si Noroña se quiere inscribir que se inscriba que va a necesitar que le vamos a pedir a Noroña para que esté listo su credencial de lector de todos los que se inscriban van a pasar al consejo nacional el consejo nacional pues va a analizar los perfiles de todos los que se hayan inscrito que sean afines a la cuarta transformación no vaya a ser que llegue ahí este un personaje González no deseado estamos abiertos pero no tanto no 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 puede llegar gente de otro que haya luchado no se va a inscribir Claudio X González Mario imagínate si llega Claudio pues le vamos a decir con la pena vete con con Alito podría ser su corredor de campaña imagínate sería una buena combinación y pero bueno ya regresando esto el consejo nacional revisa los nombres los perfiles y nos daría una lista de digamos semifinalistas que irían a una primera encuesta pueden ser cinco pueden ser diez pueden ser doce pueden ser quince se hará una primera encuesta que va a determinar a los finalistas entonces eso será en agosto en julio y en el mes de agosto iremos a la segunda y definitiva encuesta que va a definir quién le va a dar continuidad a este proceso histórico de transformación que en la segunda entraría Fernández Noroña porque viene del partido del trabajo en la primera irían puros morenistas para depurar un poco la lista y entraría ahí que es lo que dice el diputado Gerardo Fernández Noroña al respecto vamos a escucharlo por no incluirme diputado Mario Delgado acaba de decir que usted va a participar pues claro que va a participar pues si se los tengo diciendo no me se los tiene que decir Mario Delgado para que me crean o si se los dije que soy el único que tiene un boleto seguro para la Pehovski dice que la segunda vuelta pues esa es la buena entonces a lo mejor ellos están pensando hacer una primera para hacerles un montón de promoción a sus aspirantes y tratar de ganarme pero el pueblo de Sida el pueblo de Sida punto ahí les haremos una propuesta bueno el diputado Gerardo Fernández Noroña en infinidad de ocasiones pues ha hecho un papel trascendental un papel necesario en el cual ha defendido la cuarta transformación y sabemos de sus convicciones pero ha habido momentos en las cuales se pone en contra del presidente digo sin necesidad de hacerlo ya que de repente hay cosas que el presidente propone como quitarse el fuero que sabe bien que no va a pasar y Noroña a veces se enfrasca en unas digo yo mi manera de expresar en unas discusiones inútiles que no van a llevar a nada y de repente se pone en el ahora digamos pone su carne al asador sin ninguna necesidad pero bueno a veces le gana el ímpetu a veces le gana todo eso vamos a escuchar porque hace unos minutos estuvo en la cámara de diputados senadores representando al movimiento regeneración nacional aunque usted no lo crea representando a morena y le dio una arrastrada a álvarez y casa que se dice que no tiene partido pero es panista el sinvergüenza y priista también vamos a darle play para ver qué sucedía por aquellos lados y ahorita le voy a presentar un vídeo donde andrés manuel lópez obrador nos dice por qué tiene diferencias con fernández noroña eso se lo voy a presentar al final para que se quede segunda nos puede decir quién propuso el temec y tercera como segunda nos puede decir quién propuso el tema de la votación del senado sobre el temec de la votación del senado sobre el temec primera segunda nos puede decir quién propuso el temec y tercera cómo le van a hacer para cuando lo aprobaron y lo aprobaron como focas por si regresarán texas y ahora lo están invocando en lo que ustedes aprobar me puede contestar esas tres preguntas por favor pues mire senador no las voy a contestar por la sencilla razón de que en dos minutos no es suficiente pero en el espacio que quiera cuando quiera y en las condiciones que quiera debato con usted ese tema o el listado que crea conveniente porque en dos minutos no es suficiente son preguntas de fondo pero yo le volvería a insistir yo le volvería a insistir que el temec gracias a la participación de nuestro gobierno como presidente electo el compañero presidente estoy respondiendo le no se desespere gracias a la participación de nuestro gobierno se incluyó esa cláusula de la soberanía plena en materia energética y de la absoluta derecho a determinar en esos temas de materia soberana nosotros no estamos dando nuestro compañero presidente le ofreció a las empresas extranjeras europeas hasta el 46 por mercado nacional y la oposición mal defendió esos intereses y hoy comisión federal de electricidad puede tener hasta el 90 por ciento yo en lo personal tengo mi opinión pero nuestro gobierno no está siendo inconsistente cuando inclusive ha planteado integración de todo américa con eeuu y canadá integración económica de toda la patria grande con eeuu y canadá en una relación diferente a la que se ha tenido hasta ahora que ha sido una relación de despojo de rapiña de atropello del gobierno eeuu a tal grado que nos robó el 60 por ciento del territorio usted con mucha temeridad me llama ignorante uno es ignorante de millones de cosas pero yo no lo soy en el sentido que usted lo plantea y como lo dije al inicio cuando quiera donde quiera y en las condiciones que desee puedo debatir el tema que determine he constado senadora presidente bueno y así se la ve a fernández noroña siempre defendiendo la cuarta transformación siempre siendo el dolor de cabeza de la oposición digo no hay mejor personaje que tenga unas convicciones con la gente más desprotegida de este país que fernández noroña pero tiene sus peros los cuales usted ya conoce pero ahora pasemos que decía el presidente de la república en anterior ocasión porque esa discrepancia con fernández noroña vamos a darle play para ver ese momento histórico que por fin lo encontramos en las redes porque raramente hallamos este tipo de informe aquí tiene el presidente donde estaba en plática con unas personas ignoro si ya siendo presidente o siendo candidato pero pues vamos a escucharlo a ver qué dice presidente de la república déjame lo pongo en una imagen más grande porque trae subtítulos porque hay momentos en que no se puede escuchar porque este no ha querido se puede el candidato de el pt y nosotros de verdad luchamos por la transformación no por carlos queremos un cambio en el país no es el quítate tú porque quiero yo no son los carlos queremos contribuir a que haya un cambio les recomiendo si no lo leyeron un artículo que escribí el domingo pasado para el reformo se llama posdata del inventario de árboles frutales y maderables de la quinta la chingada lean ahí van a entender más comprender más lo que somos nosotros el por qué estamos en este momento yo creo que es entendible que haya miedos acerca de lo que nosotros representamos creo que ese va a ser el principal adversario el miedo y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para disipar miedos pero en el caso de noroña es eso él está en el pt tenemos diferencias en eso bueno pues yo escucho usted al presidente de la república si se entiende que era cuando andaba apenas de precandidato o antes de ser precandidato de la república cuando le preguntaron por qué tenía esas diferencias con noroña quizás en algún momento fernández noroña pidió ser candidato a alguna diputación alguna senaduría y quizás digo esto queda en el quizás en el supuesto andré manuel lópez obrador le dijo no espérate y él decidió emigrar al pt para buscar ese puesto por eso le dice que esto no es de cargos sino es de encargos usted qué opina al respecto amigo de conexión porque la situación se pone un poco álgida en estos momentos que toda la gente quiere ser quiere estar vamos a escuchar a gerardo fernández noroña que decía el día de ayer morena es que no se enteran que fui elegido a la permanente por la fracción de morena y no es la primera vez y fui elegido precandidato al senado por la capital del país por el consejo del capitalismo a morena y fui candidato morena ptp y luego morena pt verde pero están de sectarios queriendo descalificar como si yo no fuera parte del movimiento hombre bueno que una funcionaria de gobierno se burle de una pretensión de un compañero del movimiento se vale reír porque dije lo que les consta a cualquiera que entra un video mío de mis recorridos por los municipios y por los pueblos y comunidades del país que me gritan presidente presidente y que yo les digo que no que el presidente es el compañero presidente y que me gusta más obrador presidente Noroña el siguiente lo que yo he hecho nunca ha sido respetado plantárselo al poder nunca ha sido respetado bueno pues yo escucho usted a Gerardo Fernández Noroña parte de sus comparecencias por algunos ya no queridos pero quiero decirlo que en un principio cuando empezaba este movimiento ya como presidente de la república André Manuel López Obrador en el año 2018 y 2019 creo que era el candidateable natural pero cuando empezaron a venir ciertas reformas cuando Andrés Manuel López Obrador pedía por ejemplo el desafuero por ejemplo quitarle prerrogativas a los partidos políticos Gerardo Fernández Noroña sabía que no iba a pasar porque los partidos de oposición se iban a oponer pero él entró en la discusión de estar en contra del presidente y creo que eso no le pareció mucho a cierto sector del movimiento y fue cuando empezó a ganar contras gente en su contra y creo que eran discusiones inútiles porque sabíamos que la oposición iba a hacer su tarea para no dejar pasar ese tipo de deseos del presidente de la república pero Noroña se entró en una discusión que era para los conservadores no para él digo tenía toda la razón en decir no es viable o no es factible depende de la situación pero no tenía caso quemar su artillería y guardarla para el 2024 pero bueno a veces hace falta de asesores políticos de gente que te hable al oído a pesar de que seas un erudito a pesar de que Noroña sea un hombre muy inteligente pues es un ser humano y como lo dijo en uno de sus videos que presentamos ahorita donde Álvarez y Casa le hacen las preguntas sobre el tratado de libre comercio pues somos ignorantes en muchas cosas y quizás alguien nos pueda orientar en muchas de las circunstancias de cómo llegar hacia cierto lugar pues amigo de Conexión quede usted muy bien enterado usted que opina que es lo más importante no se le olvide de darle like suscribirse al canal en esta bolita más fácil y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado si está en Facebook manita arriba y comparta porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación vámonos riendo raza y así